bota hasta la última piedra un vaso con el estómago vacío y deja tus riñones como nuevo antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido los cálculos son una afección renal muy común en este vídeo de tu canal salud y belleza te vamos a compartir una receta para hacer un batido verde para limpiar los riñones naturalmente los riñones son órganos vitales en nuestro cuerpo y son importantes para el estado general de nuestro cuerpo y una larga vida los señores filtran aproximadamente 200 litros de sangre al día para deshacerse de todas las toxinas que consumimos son una especie de mecanismo de defensa que elimina alrededor de 2 litros de materiales de desechos y el exceso de agua que se elimina del cuerpo a través de la orina debido a tantas sustancias tóxicas ésta pueden causar trastornos en los riñones en el trato urinario y en la vejiga entonces cómo vamos a limpiar nuestros riñones con este increíble batido verde ingredientes que vas a necesitar un limón pelado un kiwi pelado un plátano la mitad de un tallo de perejil fresco y picado y una taza de agua pura de qué modo lo vamos a preparar agrega todos los ingredientes a una licuadora añada el agua y mézclalo hasta obtener una batida homogénea y suave como lo vamos a consumir debes beber un vaso al día preferiblemente con el estómago vacío recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega y